Planeta Cuarteto ¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenido a una edición más de Planeta Cuarteto aquí en el complejo M&M y te vamos a mostrar todo lo que va a suceder aquí y ahora así que yo te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube activa la campanita y vas a ver las entrevistas, vas a ver los shows y vas a ver todas las novedades de tus artistas preferidos Planeta Cuarteto Estamos a través de Facebook, a través de Instagram y también podés descargar nuestra aplicación y vas a poder escuchar música a las 24 horas del día sin interrupción a través de tu Play Store Planeta Cuarteto ¿Qué fue? ¡Muy bien! ¿Hay acaso un intruso entre los dos? ¿Es que acaso no crees en mi amor? ¿A dónde tú vayas? ¿Sabes que iré yo? ¡Arriba la Rioja! Planeta Cuarteto Agradecemos como cada evento a la gente de Tierra India Jeans por vestirnos ya sabes, toda la nueva temporada la encontrás en Tierra India Jeans para ellas, para ellos estamos ubicados en San Nicolás de Bari justo al frente de la cancha de hockey de la DAR Planeta Cuarteto Ya estamos aquí con el profe así es, Marcos Bainotti en el Complejo M&M bienvenido a la Rioja, Marcos Gracias, Jessica muchas gracias contento de estar acá y bueno esperando para subir al río del escenario y tocar Qué lindo Marcos, la pluma de oro Bainotti Bueno, tuve la posibilidad de escribir muchas canciones bueno, para mí para mi grupo para mi repertorio y para algunos colegas también y en el show traemos eso hacemos todo una variedad de canciones de mi autoría así que bueno esperamos que sea del agrado de todos los riojanos Pero, por supuesto escribiste para La Mona Jiménez escribiste para Ulises entre otros artistas ¿Llevas la cuenta de cuántas canciones ya escribiste? Y grabadas tengo más de 150 así que bueno en realidad no tengo la totalidad de todas las canciones pero sé que grabadas son un poquito más de 150 canciones ¿Y qué sentís cuando decís 150 canciones mías, propias? Y bueno, para nosotros es muy importante porque tener un repertorio propio de canciones propias nos hace distintos y bueno y tenemos la posibilidad de cantar nuestros temas que es hermoso, fabuloso tener un estilo propio con propias canciones recordar las canciones cuando las hicimos en diferentes épocas etapas de la vida y bueno y hoy por hoy juntarlas a todas cada vez que cantamos bueno, recordamos todo nuestro nuestro camino nuestra carrera ¿Alguna cuenta tu experiencia? ¿Una experiencia propia? Yo creo que soy habla de mí y de todos en general soy una canción autobiográfica para muchas personas para todos ¿Cuál es la que mejor te queda? que decís esta es mi canción la que mejor te salió que decís me encanta Esa puede ser una esa puede ser soy ¿Alguna vez alguien te dijo mira, esta canción me identifica cuéntame historia? Siempre pasa siempre hasta la canción por ahí más fantástica siempre viene alguien y bueno me cuenta que que le pasó que le ocurrió a una persona conocida hay una canción que escribí que se llama El Loco y también pasó en un penal del norte vinieron unos chicos a contarme a preguntarme en realidad si había escrito por eso y no fue una historia que se me ocurrió y que se yo y siempre pasa en algún lado ¿Te quedó alguna materia pendiente? Sí tengo muchos proyectos con la música hay muchas cosas que queremos hacer con el grupo y bueno se irán dando cuando se tengan que dar estamos tranquilos estamos disfrutando de lo que hacemos estamos muy tranquilos y disfrutando de cada escenario de cada lugar y bueno y teniendo fe y convicción de que vamos a trascender un poco más todavía Qué lindo ¿Cuáles son los proyectos de aquí en adelante? Grabar tocar en otros lados ver si podemos tocar en otro país bueno muchas cosas ¿Existe la posibilidad que se vuelva a reencontrar la banda de track? Yo creo que no cada quien de nosotros tomó su camino y ya es una etapa que duró muchísimos años y bueno y cada quien tiene su proyecto creo que es hora de de bueno de caminar el camino cada uno por su lado y bueno fueron muchos años muchos recuerdos muchas cosas lindas mucha música y bueno los ciclos se cumplen y bueno bienvenidos a los nuevos proyectos Planeta Cuarteto y cualquier día de la semana se presta para escuchar muy buena música y qué mejor si lo acompañamos de un buen asado de carnicería a GELANOR nos encuentras en Avenida Alén y Santiago del Estero Planeta Cuarteto ¿Qué quedó de ese Marcos Bainotti con su pelo largo con sus rulos? Nada, nada ni el físico ni el pelo largo ni nada no pero bueno este es otra otra etapa de mi vida y bueno uno va cambiando con el tiempo se va se va ayornando a los tiempos nuevos y acá estamos yo en realidad estoy muy bien en este momento estoy muy tranquilo y como te decía recién contento de subir a cantar ¿Cuál es tu estrategia para escribir una canción por ejemplo? Depende yo utilizo mucho la descripción por ahí describo mucho el lugar los personajes la historia pasa en dos tres versos y describo mucho las cosas que pasan en el lugar y como son los personajes para ambientar al que escucha y para crearle una fotografía en la cabeza ¿Para vos cuáles son las cualidades que debe tener un buen artista? Un buen artista y un buen artista tiene que ser seguro por sobre todas las cosas auténtico y humilde sobre todo sobre todo Ahora hablemos de Marcos fuera de lo artista ¿Cómo es Marcos Bainotti un día normal? Yo soy igual arriba del escenario abajo soy igual soy un tipo que está cerca de la gente que le gusta conversar con la gente que le encanta que lo saluden ¿Salís a hacer los mandados de las compras? Yo paro a hablar salgo a comprar algo y demoro dos horas porque me quedo hablando con un montón de gente que me saluda y eso pero me encanta me gusta ¿Y en tu tiempo es libre jugás a la pelota o qué es lo que te gusta? No, no, no trato de hacer música de componer canciones de buscar melodías y cosas así y estar con la familia también Por supuesto si tuvieras que hacer un asado e invitar en tu casa a invitar a algún artista ¿Quién invitarías? ¿Quién te gustaría compartir? Con Juan Liguerra me gustaría compartir me parece un tipo genial un tipo bueno y súper creativo ¿Y si tuvieras un día la posibilidad de elegir quiero ser un artista fuera del cuarteto ¿Qué género o quién te gustaría ser? Me gustaría ser un artista de música pop de balada de pop me gusta mucho ese estilo musical también así que no sé hay muchos pero bueno no sé como un tipo Alejandro Sanz ese tipo de artistas me encanta Bueno Marco muchísimas gracias por la nota todos los éxitos del mundo para esta noche Gracias a ustedes Planeta Cuarteto gracias por estar por el espacio esperemos que la pasen bien y que disfrutemos todo de una noche genial Gracias a La Rioja por estar y ojalá volvamos pronto Planeta Cuarteto